Hola, ¿cómo están? Hoy día les tengo favoritos del mes de enero o febrero, porque en enero no los hice. Ya voy a empezar con la base de maquillaje que me ha encantado estos meses, que ha sido la de Stilaude, la Invisible Slayer, que la compré por el Facebook encarga de maquillaje, me costó súper barata, la compré a 12.000 pesos, y acá en los malls vale como 32.000 pesos, 34 por ahí. Y la verdad es que me encantó porque cuando, como dice, es como un líquido invisible, no se ve en la piel, pero aún así, descubre un poco, y lo bueno es que empareja como el tono de la piel. Y además que se adapta muy bien el tono de piel, y lo bueno es que es ideal para pieles jóvenes, porque es hecha a base de agua, uno la bate para poder usarla. Pronto voy a hacer un rayudo hasta en mi canal, para que estén atentas, con un demo y todo, para que puedan verlo como en acción. Lo que tengo de rostro es el Concierge de MAC, el Pro Longwear, que lo tengo en el color NS20. Lo uso para como tapar la ojera, y para cubrir las perfecciones, porque cuando uno saca un pan, sale mucho. Y la verdad es que me encanta porque tiene muy alta cobertura, pero no se ve pesado en la piel, y dura todo el día. Y al otro que tengo es de NARS, que es un dúo que tengo de Laguna y Orgasm, que es un rubor y un bronzer. Pero la verdad es que el bronzer me encarga. Siento que no pigmenta nada, miren, no se ve nada, pero el rubor es súper bonito. Yo creo que me salió fallado el bronzer, porque he escuchado muy buenos comentarios, pero a mí la verdad es que no se me nota nada. Y eso que soy parida no se me ve nada en la piel. Lo que sí me encanta es el rubor, lo encuentro que es súper pigmentado, y es como un color coral, dorado, precioso, ideal como para el verano. Así que lo he usado harto estos últimos meses. Pasando a ojos, te quiero mostrar el diseñador de Too Faced, que se llama Perfect Eyes Waterproof Eyeliner, que lo vendían en un kit que compré para Navidad, se lo mostré hace un tiempo. Y la verdad es que es súper pigmentado, no se corre con nada, porque yo usaba el Rodolfan Decay para la parte de abajo, como de la waterline, la parte de la línea del agua. Y se me corría, se me pasaba para abajo, se veía horrible, pero con este no se me corre, me dura todo el día, el único malo es después sacárselo, pero con un buen desmaquillante no hay ningún problema. Otro que tengo que he mostrado bastante es el lápiz para las cejas de Benefit, que es el Instant Pro Pencil, que por un lado viene un lápiz para rellenar las cejas, y por otro lado viene un pincel para cepillarlas. Y me encanta porque es súper rápido, el lápiz súper cremoso, bueno aquí es igual, es malo porque como es tan cremoso, se me acaba súper rápido, así que ya me queda igual, se me va bajando rápido. Pero me ha gustado bastante porque es súper rápido, como les decía, y deja las cejas en el lugar y aparte me rellena. Y de labios tengo tres cosas que quiero mostrarles. El primero es un mini navial que tengo de Givenchy, que me lo graban para Navidad en un kit. Y es muy pequeñito, pero la verdad es que me encanta, el color es Brun Creture 103. Y es un color rosado, con medio nude, pero realmente hermoso, es cremoso y dura todo el día. Yo encuentro que es uno de los mejores labiales que tengo, y la verdad es que lo he usado bastante, y aún me ha durado alto porque está empimientado, que uno se hace así, y listo. El otro labial que tengo es uno de MAC, que yo se lo mostré en un haul que hice de Aeropuerto Costa Rica. Y es un cream chin, es el Hain Up, y es un color como cafeciso, rojizo, morado. No sé, una mezcla de muchos colores. Y me encanta, aunque estamos en verano, igual me lo pongo porque me lo encuentro precioso. Me compré el Reve, pero el Reve no me gusta tanto como este. Yo pensé que me gustaba más el Reve que este, pero al final me gustó más este. Y la verdad es que es súper cremoso, dura harto tiempo, nada, me encanta. Lo otro que tengo ya más para rato, por suerte, es el Bliss Stix Met Plus for Lips. Que este lo compré de Jumbo a mi 200 pesos más o menos, y huele a mentolato, huele muy fuerte. Yo esto lo pongo todas las noches cuando paso el dedo, y me lo pongo y rara mucho los labios, lo refresca y como que curra los labios. O sea, ideal para los labios que están muy partidos, y como dañados, y ideal. Realmente les tengo un producto para el cabello, que es una laca, pero que no es laca, que es un gel spray, pero es líquido. No es como un arrozol, y es de la marca Suave. Suave llega, creo que lo he visto en Chile, pero no sé, no sé si llega esto. Yo esto lo compré en Costa Rica. Y me encanta porque no deja así con el pelo tieso, y yo últimamente he estado haciendo muchos peinados, como pueden ver en mi canal. Así que lo he usado mucho para poder peinar a la gente, para peinar a mí misma. Y la verdad es que deja el pelo súper suave, pero que lo mantiene en su lugar. Ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y ponerle me gusta. Besitos. Bye.